¿Qué tal amigos de Recorridos? Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, histórico y también muy emotivo, por decirlo así. Y me encuentro junto a nuestro querido guía. Quiero que se presente a usted mismo porque de verdad aquí las palabras las tiene que decir usted. Así, bienvenido a Recorrido y preséntese. Muchas gracias a ustedes. Estoy acá en el museo, me llamo Alfredo. Soy el que está a cargo del museo por el momento. Yo siempre digo, voy a tratar de guiarlo, porque no soy un guía profesional. Si fuera profesional sería fome. Bienvenidos. Adelante vamos del camino. El Padre Hurtado, ¿qué hace con un chuzo? Él trabajaba. No se quedaban en el escritorio. No señor, había que actuar. El Padre Hurtado decía la oración y después la acción. Y una vez que termina la acción, volver a la oración. O sea, las dos cosas tienen que ir unidas. Si no, no llegamos a ningún lado. Esta sala nos recuerda de que el Padre Hurtado no fue una persona tan extraña. Era una persona común y silvestre, como todos nosotros. Con la diferencia está que él sigue un sueño. Y el sueño del Padre Hurtado era ser sacerdote cuando tenía 4 o 5 años. Mientras otros jugaban los caballitos, con camiones, el Padre Hurtado jugaba con su papá haciendo responsa. Algo decía. Acá en este nicho, para todos ustedes del programa, tenemos en este nicho al hombre que inicia su camino a la santidad. Ese retablo se lo regaló su mamá cuando hizo su primera comunión. Ese crucifijo se lo regaló su tío Miguel cuando hizo la confirmación. Y esos que están allá son los abuelos paternos del Padre Hurtado. Adolfo Hurtado Alcalde y Doña Isabel Larraín Larraín. Los abuelos paternos. Los tíos del Padre Hurtado pelearon, o sea, combatieron en la guerra de Placillo. O sea, la guerra civil que hubo en Chile, que duró poquísimo. Pero ahí participaron ellos. Porque ahí está su mamá. Su mamá. Y la pregunta es, ¿ustedes tienen carnet de identidad? ¿Ustedes tienen carnet de manejar? Pues el Padre Hurtado también tenía. O sea, ¿hay alguna diferencia entre el Padre Hurtado y nosotros hasta aquí? Ninguna. Pasamos al segundo nicho. Nos muestra una faceta más íntima. Su maletita, sus pantuflas, su corbata, su pijama, su pasaporte. Su hisopo para afeitarse, las máquinas de gilet. Y en ese tiempo los curitos siempre andaban estalliendo santitos que usaban esa billetera. Y aquí hay algunos amigos del Padre Hurtado. Ahí está Andrés Ocha Gavías, Manuel Larraín. El Padre Hurtado como guasito cuando llegó a Chillán, usando el gorrito. Y aquí comienza ya a sentirnos una cosa media rara así del Padre Hurtado. Y aquí está la diferencia del Padre Hurtado. En esa maletita. Que es la maletita sacramental. Dice la historia que cuando el Padre Hurtado salía con esa camionetita desde el Colegio San Ignacio, de la parroquia, la gente, autos, carrozas, lo que iba pasando paraba para llevar al Padre porque sabía que iba a cumplir una obligación fuerte, que es, en ese tiempo se daba la extrema unción. Hoy día se llama unción de los enfermos. Allí hay un lapicito, no, es un asperjor, es para echar al agua bendita a la gente. Y ese rosadito que se ve ahí es el embudo. Y aquí hay una cosa curiosa que la gente siempre llama y les va a llamar la atención a ustedes cuando vengan. Es ese reloj que está ahí encima. Es lo que hoy día se llama cuenta personas, pero el Padre Hurtado lo usaba para contar cuántas personas confesaba. No los pecados, cuántas personas confesaba. Y aquí hay algo importante, sobre todo para los lolos de 14, 15 años que vean este programa. A los 15 años el Padre Hurtado se comprometió con la pobreza. Él participaba en el Patronato Andacoyo, que está en el cascarón antiguo de Santiago, en la Iglesia San Saturnino. El Padre Hurtado pertenecía a las congregaciones marianas, que hoy día se llaman comunidades de base cristiana. Tenemos al sacerdote ejecutivo, que las cosas las hacía, las pensaba y las hacía. Ahí tenemos diferentes timbres que él utilizó durante su carrera. O sea, aquí en Chile él estuvo 16 años. Y por cada año una obra. Son 16 obras las que hizo el Padre Hurtado. Hoy día nosotros, con mucha suerte, cuando le preguntan a la gente quién es el Padre Hurtado, qué obra grande, es el Hogar de Cristo. Y la revista Mensaje. La Casa Retiro y Ignacio Loyola. La Facultad de Teología de la Universidad Católica. Las Granjas Educativas. Las Escuelas Nocturnas. Un Techo para Chile, que se llama Un Techo para un Obrero. Funeraria para un Obrero. Entonces hay tantas obras. Otras que han desaparecido y otras que han cambiado nombres. Pero lo importante es que mantienen. De hecho, yo creo que el Padre Hurtado lo que más quería era la CIS, la Escuela Sindical Chilena y el Hogar de Cristo. Pero es la Escuela Sindical, no como creía Don Clotario Oblé, que era una nueva CUT. No, no, no. Si era enseñar, educar a los dirigentes sindicales para que sean dirigentes de éxito y de provecho. Que no sean políticos, que no recibieran ningún lado. ¿Quién sostiene una mirada del Padre Hurtado? ¿Quién es capaz de sostener una mirada del Padre Hurtado? Él tenía una costumbre de mirar a los ojos para poder observar a la gente. Qué tontera, ¿no? Mirar a los ojos para observar. Lamentablemente hoy día nosotros miramos y no vemos. Observamos y no vemos nada. Entonces es interesante aquello. Yo siempre me he preguntado qué divertido cuando uno ve a una persona que le están grabando. Tiene que hablarle a una cámara. Pero nadie sabe que detrás de la cámara hay personas. Exacto. Y que le miran a los ojos. Bueno, ¿qué más humano? Pantalones. Y aquí hay una parte interesante. Tenía una corta pluma. No, había, ya me voy a abrir cartas. Era una corta pluma. El único ego, entre comillas, del Padre Hurtado fue ese espejo. Hoy día en nuestra casa tenemos una pared de espejo. Él tenía esa. Y el Padre Hurtado era de las personas que hacía la comodidad. Hace flojo al cristiano. Bueno, y en este televisor nosotros pasamos algunas fotografías de la vida del Padre Hurtado. Y como estamos en internet, televisión, mira. ¿Qué piensa Dios del hombre? De la vida? Del sentido de nuestra existencia? ¿Condena a él esos inventos? ¿Ese progreso? ¿Ese afán de descubrir medicinas eficaces, automóviles veloces, aviones contra todo riesgo? No, al contrario. Se alegra de esos esfuerzos que nos hacen mejorar esta vida. Pero para los que en medio de tanto ruido guardan en sus oídos para escuchar, nos dicen. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. El Padre Hurtado no estaba en contra de la tecnología, al contrario. No sé si ustedes sabían, pero el Padre Hurtado tenía un programa de 12 minutos en la radio cooperativa vitalicia, en el programa La Familia Chilena, donde estaba el Anita González, que también está el señor Montaña, ya ahí Castillo, eran amigos del Padre Hurtado. Entonces, hoy día sabemos el nombre de Montaña porque hay un periodista del Canal 13 que creo que es hijo, nieto de ese tipo. Entonces, el Padre Hurtado participaba en esos programas a 12 minutos. Y fíjate lo más importante, a las 12 del día. Hoy día a las 12 del día cuesta como 4 o 5 millones de pesos al minuto, el segundo. Yo tenía 12 minutos. Terminaba de hablar el Padre Hurtado y empezaban los llamados de donaciones, de ayuda para el hogar de Cristo. Y quiero hacerle la siguiente consulta. ¿Cómo tienen que dirigirse, contactarse en algún lado? Y que nos cuente también que aquí contamos con distintos módulos, ¿no? O sea, si tú quieres venir a nuestro santuario, disponte un día, nada más. Un día domingo, un día sábado, que esto está abierto todo el año. A excepción del 19 de septiembre, si es que no cae domingo, y el primero de enero, si es que no cae domingo. Si cae domingo, nosotros somos un lugar de culto religioso, por lo tanto tenemos que estar abiertos porque son fiestas de guardar. A excepción del 19 de septiembre, que es una fiesta social, igual que el primero de enero. Pero, acá solamente basta con venir con las ganas. ¿Cuánto vale el Transantiago? 600 pesos. Con 700 pesos te invito a vivir un recorrido en Tierra Santa. Aquí lo hito importante dentro del santuario está la Capilla de las Bienaventuranzas, la primera tumba del Padre Hurtado. La tumba, la Capilla de San Ignacio. Acá está la emplanada, nuestro museo. Y el museo es gratis. Gran cosa, porque los museos se cobran. Y esto es gratis. ¿Y el horario para que no vengan? Por ejemplo, tú dices el día domingo. Bien, el día domingo empezamos a funcionar a las 8 de la mañana porque a esa hora comienza la primera misa en la tumba. Después está abierto hasta las 9 de la noche. El museo está abierto desde las 9 y media hasta las 7 y media, en horario ininterrumpido. El Padre Hurtado es un santo chileno. Como dice la gente, un santo chileno. No, es chileno, chileno de tomo y lomo. Más encima, un guaso de la sexta región, de la quinta región, en Casablanca. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Un hombre que nos enseña a vivir la vida mirando a los demás. Para iniciar este peregrinaje dentro de nuestro museo, partamos de la base de qué era lo que era en esa época del Padre Hurtado este sector. Si ustedes observan esta fotografía muy antigua, esta debe ser del 60 aproximadamente. Todavía existe la parroquia. Está lo que hizo el Padre Hurtado. No, él construyó esto. Era de las personas que se pensó, se hizo y se pensó y se trabajó. El Padre Hurtado, todo lo que hizo fue para devolverle la dignidad al ser más débil. No hablemos de pobre, porque eso es muy elástico, muy elástico la pobreza. Hoy día hay que tener mucho cuidado en hablar de aquello. Es que para poder pedir, hay que mostrarlo. Hoy día el Hogar de Cristo muestra más de lo que se ha hecho en años. Mira cómo partió. Como un apéndice en esta cuadra. Hoy día ya estamos en toda la cuadra. Estamos en todo Santiago. Estamos en todo Chile. La presencia del Padre Hurtado es innegable. Es el único personaje nuestro, de nuestro país, que se ha preocupado de verdad de devolver la dignidad al más débil. Porque hoy día, vuelvo a insistir, hablar de la pobreza es una ganancia. Pero nunca llegamos al fondo. El Padre Hurtado jugaba a la pelota. Con los jóvenes, con los jóvenes del barrio. Imagínate el escándalo que había porque el Padre Hurtado se revangaba a la sotana para hacer esto. Aquí, les construyó una cancha de fútbol a los trabajadores de las casas prefabricadas. De aquí salió la primera idea de la autoconstrucción. Entonces aquí le hacía la cancha de fútbol, que él jugaba. Y había un momento, según decía la gente, Padre Visto sobre todo, que después, o sea, cuando iniciaban los partidos, eran 22 contra el culo. Porque patas vanían, patas iban. Y el Padre Hurtado les daba. Eso sí, les daba. Y también el Padre Hurtado, con gente que vivía por acá, Don Emilio Soto. El Padre Hurtado se conseguía un camión. Y donde está el registro civil de Estación Central, ahí en Bernardo del Mercado, había una costa de caldera, que el agua estaba calentita. Y el Padre Hurtado lo que hacía, se llevaba a todos los niños a bañarse allá. Entonces el Padre Hurtado aprovechaba todo. Pero primero, hay que mostrar. Porque si no, nada. Porque si tú estás en el colegio y le pido, o sea, en un trabajo, necesito que me meten el sueldo, muéstrame. Si tú eres una persona que está ahí todo el día así, ¿qué estáis pidiendo? Entonces el Padre Hurtado decía que hay que ser consecuente con lo que se está haciendo. Por eso él decía que un mal profesional es un pecado grandote para nuestro país. Hoy día tenemos muchos malos profesionales que andan por ahí, ingenieros, manejando taxis. Que no es lo suyo. Eso sería más o menos el esbozo de lo que es y lo que fue el inicio de nuestra experiencia con la pobreza. Porque fíjate que lo curioso es que nosotros decimos hogar de Cristo. Y no es así. Se llama un hogar para acoger a Cristo. Pero nosotros somos expertos en reducir las cosas a hogar de Cristo. Pero así nació un hogar para acoger a Cristo. ¿Ustedes lo ven por la fotografía? Muchas palabras se pueden decir, pero la foto dedica mucho más a lo que... Claro, como lo dice todo. Entonces seguimos los hogarrientos. Las vestiduras que se usaban en ese tiempo, que tengo entendido que el Padre Hurtado no era muy amigo de ellas. No? Eran muy pesadas. Sí, las usaba, pero era muy pesadas. Son cuatro kilos aproximadamente que dura la casucha. Claro. Pero él era muy respetuoso. Lo que ustedes escuchan de fondo es la voz del Padre Hurtado. Si ustedes se fijan en las fotos que aparecen ahí en el video del Padre Hurtado, que es el único santo que tiene unas grabaciones. Estas están sacadas de un libro, de un... Eso es LP 78 antiguo, 76, que eran de porcelana, eran pesadísimos y ahí está grabado. Costó un kilo a sacarla en versión moderna. Esta parte es la más interesante que a mí me gusta por lo que hubo en el entorno. Esto se lo regalaron al Padre Hurtado. Ustedes conociendo un poco al Padre Hurtado, díganme una cosa, ¿creen ustedes que lo ha usado alguna vez? Es muy ostentoso para él, decía. Y un día Monseñor José María Caro lo invita a vivir en un jueves santo, lavado de los pies. Es una ceremonia religiosa esa semana. Y el Padre Hurtado se presenta a la iglesia y mira que todos los demás sacerdotes tenían jarritos y lavatorios. Y el Padre Hurtado no tenía. Y Monseñor José María Caro lo mira y como sabía que el Padre Hurtado tenía la solución, la mente rápidamente, se fue a su pieza y en cinco minutos apareció con él. Pero ya el agua estaba distribuida, así que los curitas le echaron encima. Y se van todos a las primeras bancas a lavar los pies. Y el Padre Hurtado avanza, 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 pasa la mitad de la nave central y sale para afuera en la calle. A los diez minutos están todos los sacerdotes en la fila. Faltaba el Padre Hurtado y el Monseñor Caro. Y eso entra el Padre Hurtado pidiendo discusas porque él estaba en la calle. Y mientras tanto Monseñor lo mira, está todo en fila, toma un paño blanco y le limpia la comesura de los labios, aquí. Y dice, por eso digo que es importante, si todos los sacerdotes me dejaran esperando por cumplir con su deber, yo no me enojaría. Y le seca los labios al Padre Hurtado todo porque tenía la boca llena de barro, porque le estaba lavando los pies a la gente que estaba en la escalinata pidiendo plata. Fuerte, sobre todo esa declaración del Monseñor José María Caro. Bueno, hoy día, con mucho respeto, si el Padre Jorge, el rector de San Antonio, no se enoje conmigo. Pero es verdad, sacerdotes como el Padre Hurtado es que necesitamos hoy día en nuestro país. Que vayan derecho al grano y no sean tan estudiosos. Hay sacerdotes buenos, muy buenos, pero son pueblos, son pueblos. Yo no quiero decir que yo hablo del pueblo general, no pongo pobre, rico, no es pueblo. Hay gente que necesita mucho. Y estos programas son muy lindos para poder enseñar a la gente, mostrarle a la gente. A lo mejor una señora va a ver esto en la casa de su vecina, que no tiene los medios de llegar acá. Y bueno, ¿no somos solidarios? Paguemos el pasaje que venga para acá, hombre. Si a veces nosotros tenemos que meter la mano en el bolsillo para poder ser un poco solidario, no solamente recibirla. Tenemos algunas cosas personales del Padre Hurtado, como esos portaviáticos donde van las hostias consagradas. Esa era la maletita que él usaba para nos traerla acá. Le regalaron esa, pero el Padre Hurtado decía que era muy delicado eso. El Alberto Hurtado Cuchaca, el hombre que se hizo santo, el hombre que luchó. Luchó, luchó por el más débil. Luchó por ese trabajador obrero de una construcción, por las empleadas de casa. Cosa curiosa. El Padre Hurtado fue el primer chileno que organizó el primer sindicato de nanas en Chile. O sea, hoy día las nanas están organizadas, pero gracias al Padre Hurtado. Si no, puff. Y he hecho, cuando el Padre Hurtado lo fundó, se echó encima a toda la gente linda de Santiago. Que tenían tres, cuatro nanas. Y el Padre Hurtado tuvo, gracias a las leyes que salieron. El Padre Hurtado era un gallo tan visionario que si nosotros hoy día hubiéramos hecho todas las leyes que él, o sea, todas las cosas que él decía, escribía, hubiéramos hecho ley, hoy día tendríamos un país fantástico. Fantástico. Tenemos el título de abogado de Alberto Hurtado. Abogado. Abogado. Sí, señor. Esa es otra parte de la historia que no se conoce al 100%. El Padre Hurtado tuvo una decisión muy difícil. Tenía el título de abogado casi a sus manos y tenía que decidir ser sacerdote o abogado. Y optó por ser un curita. ¿Por qué no quería ser obispo o nada de eso? Él quería ser un curita. Un curita que hacía cosas. Y aquí hay una tesis del Padre Hurtado que es la reglamentación del trabajo de los menores y el trabajo de domicilio. Esa hoy día es una ley que descansa en el Senado. No, duerme su sueño eterno porque no hay ley que apaga eso. Alberto Hurtado Cruzaga, un hombre visionario. Y en el año 1941 el Padre Hurtado ya era un tipo medio... Y sacó ese libro. ¿Es Chile un país católico? Hoy día está a la venta. Y bueno, el que se atreva a leerlo va a ser su problema si ve que las cosas hay que cambiar. El editor del Mercurio con el Padre Hurtado, el señor Seguel, estuvieron mandándose cartas durante una semana. Hasta que el Padre Hurtado se aburrió, ya no quería más. Y le dijo, con mucho cariño amigo estimado, entre usted y yo hay un punto de encuentro. Y terminó la conversación. Y el hombre muy enojado llama al Padre Hurtado y le dice, oye, no entiendo, tomámonos un café. Y él se toma un café y después le dice, oye, no entiendo, ¿cuál es el punto de encuentro entre ustedes? Ahí está, pues mi amigo. Usted tiene la verdad y yo tengo la verdad. Sentémonos a conversar la verdad. Y salió este libro. Porque de repente nosotros nos enfrancamos en diálogos que no tienen razón. Porque tenemos una característica nosotros como chilenos. Nos enseñan la palabra no. Después nos enseñan a responder antes que escuchar. Entonces, ¿cuándo nos vamos a entender? En cíclica Renum Novaron, que fue la base social que el Padre Hurtado leyó cuando era joven, que fue el orden social cristiano, el humanismo social del sindicalismo. Y como, ¿qué hace un cura con un libro de ese estilo? Pero así era nuestro Alberto Hurtado, el hombre que luchó. El hombre que luchó. Y ahí tenemos el facsímil. Y si ustedes se fijan, hay unas bandejas. Cuando ustedes vengan al santuario, vengan con tiempo y leen las bandejitas. Aquí están llenos de escritos, manuscritos de todos. Esa era otra parte y no teníamos idea tampoco. Aquí, en esta sala, es como descubrir un secreto, un tesoro. Cada escrito de esto es un verdadero tesoro. Y son palabras del Padre Hurtado. Difícil de repente acceder a alguien famoso, pero aquí tenemos la oportunidad de estar. De estar con el hombre que se hizo santo. Ojo, Alberto Hurtado Cruchaga le recalcaba a los jóvenes, sobre todo. Mucho se habla de este país. ¿Se han fijado? Los grandes dirigentes hablan de este país. No, 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 no. Este país se llama Chile y es mi país. Es nuestro país. Y él decía, el día que nosotros aprendamos a decir nuestro país, vamos a crecer como personas. Como país. ¿Qué hace un overall en este museo? Si él tenía sotana. Pero tanto amaba la sotana que él cuando hacía los trabajos allá afuera, ¿se acuerdan? En las fotografías, en las casas prefabricadas. Él lo utilizaba. Cuando el padre Hurtado tenía problemas con los demás sacerdotes, él se venía a trabajar, a clavar, a picar, a lo que había que hacer. Pero eso tiene una historia. Lo voy a quitar un tiempo. El padre Hurtado tenía un auto, un Ford 30. Y salía de aquí un día X y en el cruce de Milipilla con la cuesta de Barriga. Hay unos carabineros ahí. El padre Hurtado se dio la vuelta y de repente alguien le hizo deos. Y el auto del padre Hurtado se llenó de obreros temporales. De esos que iban a las cosechas de fruta, todas esas cosas. Entonces el padre Hurtado los llevó y ¿sabe qué? Iba, aunque ustedes dudas o no, pero el padre Hurtado iba llorando. Porque la gente iba llorando de atrás. Por primera vez iban a llegar temprano a su trabajo. Y ellos caminaban para el sector de acá de Milipilla. Y iban a Curacabí. Imagínate caminando toda la cuesta de Barriga. Diez de la mañana llegaban a su trabajo. Desde las cuatro de la mañana. Entonces el padre Hurtado lloró. Y vino a trabajar acá. Ese día en la noche, pero el padre Hurtado dándole vuelta. Allá frente había un señor que tenía calicería, el señor Sotio, y tenía camiones. Y el padre Hurtado, como le decía, no pedía lo que te sobraba. Pedía lo que necesitaba. Entonces llegó a la casa, tocó la puerta y salió la señora. Dijo, ¿está durmiendo Emilio? Sí. Entra al dormitorio, porque el padre Hurtado era bien acaballado. Entra al dormitorio. Oye, Emilio, ¿tenís camiones? Sí, padre. Regálame uno. Sí, padre. Toma. Y le pasa las llaves. A las seis de la mañana. El padre estaba haciendo acá. A las seis de la mañana, cuando el camión salió, el padre Hurtado ya lo convirtió en un micro. O sea, en un colectivo, llamamos así. Y se levanta con Emilio. Dios había comprado un camión nuevo hace poquito. Las llaves que le pasó eran las del camión nuevo. Entonces, el padre Hurtado, ya lo vemos cómo trabajaba, cómo hacía las cosas. Cuando llegó allá, estaban los obreros. No le podían creer. No le podían creer. Y el padre Hurtado le decía, súbase, patroncito, si vamos a llegar tarde al trabajo. Se llenó el camioncito. Y los carabineros le decían, padrecito, váyase con cuidado. Por primera vez, tenían que pagarle el sueldo completo a los trabajadores. Desde la hora que llegaron a la hora que se dieron. O sea, empieza la faena a las ocho de la mañana y ellos estaban ahí. Hay que pagarla completo. Claro, no llegan a la plata. Se empezaron a trabajar a las diez de la mañana, a las doce de la mañana. Entonces, el padre Hurtado no tuvo miedo en decir cosas. Ni en hacerlas. El padre Hurtado, el hacerlas, exactamente. Decía el padre Hurtado que todo se hace cuando se tiene corazón. Lo que ustedes ven en la gigantografía, un hombre social. Un hombre que, en eso es el cambio de mando, en la acción católica que el padre Hurtado fue presidente. O sea, dirigió la acción católica durante un buen tiempo. Esta máquina es una etiquetadora de sobres. Nunca lo suelo el padre Hurtado, porque está aquí. Es un homenaje a la revista Mensajes. Muy buena esa revista. Ahí hay unos facsímiles muy interesantes. En épocas difíciles de nuestro país, ahí estaba. En épocas de bonanza, ahí estaba. O sea, han pasado varios presidentes y la revista sigue donde mismo. Hoy día se encuentra en el centro de Santiago. Si alguna vez ustedes quieren, se interesan por conocer algún facsímil, pueden venir aquí a donde está la Universidad de Padre Hurtado, a los Rodríguez. Ahí está la revista Mensajes. Pueden conseguirse facsímiles antiguos, pero que son muy buenos. Muchos se hablan estos días del orden social cristiano y con mucha razón. Orden que supone una legislación basada en el bien común, en la justicia social. Pero orden que solo será posible si los cristianos nos llenamos del deseo de amor, que se traducirá en dar menos palabras y más obras. Hoy día, queridos amigos, es difícil. Es difícil no tener muchas palabras. Sobre todo hoy día, yo creo que estudiar al Padre Hurtado nos invitaría a usar el discernimiento, a usar nuestro pensamiento, nuestro vivir para elegir. Hoy día, yo creo que el Padre Hurtado estaría siendo igual acusado como cura comunista. Si ustedes se fijan, sin siquiera darnos cuenta, ya llevamos en el tercer nivel. Y estas plataformas no nos llevan a, no nos lo hacen cansar. Solamente, lo que aquí se cansa, es nuestros ojos de tanto leer y que falta tiempo. Porque aquí falta el tiempo. Yo más o menos he visto personas que se vienen toda la semana y ven una sala. Se van, ven otra sala. Y han recorrido el museo aproximadamente en dos meses o tres meses para poder leer todo. Porque hay mucha información. De esta sala es universal porque hasta aquí el Padre Hurtado es un ser común y silvestre. Ya lo vimos que sufría, ya lo vimos que escribió, ya lo vimos que tuvo furia. El Padre Hurtado tenía garras, tenía corazón. No era un tipo que no se daban palabras, sino que hacía muchas obras. Pero acuérdense, 16 obras en 16 años. Esto es la recreación del atabús del Padre Hurtado. Cosa curiosa, cuando fue unir el Padre Hurtado a los chicos, yo siempre les digo, pregunta del millón, ¿cuántos caballos tiraron la carroza del Padre Hurtado? ¿Ocho, cinco, diez? Ninguna. El Padre Hurtado fue traído al hombro desde el Colegio de San Ignacio hasta aquí. Entonces es interesante que el pueblo haya pedido. Y por primera vez en nuestro país, ricos y pobres se tomaron de la mano para poder levantar al Padre Hurtado. Esa crucecita estaba en el cajón del Padre Hurtado junto con esa placa. Los calcetines que estaban en sus pies a la orden cuando sacaron el cajón para la beatificación. Sus pétalos de flores. O sea, perdón, pétalos de flores y su algodón. Y esto es la mortaja que afirma la mandíbula en el momento de la muerte. Y mira lo gracioso. El Padre Hurtado no era farandulero, no era futbolista, pero ocupó portada durante más de una semana en el Mercurio, en las últimas noticias, que antes era buen periodista, eran buenas, son de las últimas noticias, el Monitor y otros tantos diarios que habían a lo largo de todo Chile. El Padre Hurtado estuvo trabajando como minero en el Salitre. Él estuvo ahí, quería saberlo, hasta que descubrieron que era en Curita y lo bajaron del tren. El Padre Hurtado se sacó dos veces la sotana de su vida. Cuando subió al teniente, al minerar el teniente, y cuando bajó a Lota. Ahí no le dejaron entrar con sotana. Por la historia que tienen de las minas, bla, bla, bla. Pero el Padre Hurtado fue donde había chilenos que estuvieran haciendo algo. Tomando al fútbol como referente. Yo creo que el Padre Hurtado estaría con la bandera, y dándole a Chile, a Chile. Pero también lo estaría diciendo. Ojo, el fútbol es el espejo de los jóvenes. Hoy día todos los jóvenes quieren ser futbolistas y se dejan de estudiar. Y el Padre Hurtado decía, estudia, edúcate. Por algo escribió en la Escuela Nocturna, edúcate. Porque es lo único que te va a sostener. Ahí están los milagros del Padre Hurtado en ese libro. Acá está la vida, o la posición del Padre Hurtado. Que es la vida del Padre Alberto Hurtado, completa. Este era un baúl gigante que se llevaron de aquí con todos los papeles del Padre Hurtado. Este es el María Alicia, el milagro que los llevó a la beatificación. Y esta es Viviana. Los milagros del Padre Hurtado no son así. Con que te sacaron de adentro del cajón, no. Los milagros del Padre Hurtado son los que vieron después. Esta niña, las dos niñas estas, hoy día viven. Una es arquitecto y la otra es técnico jurídico. La técnica jurídica tiene el 45% del cerebro muerto. Y el arquitecto tiene el 35%. O sea, pero ninguna gracia si nosotros ven usamos el 10% de nuestro cerebro, sí. Pero la parte que se murió es la motriz del intelecto. Y ella está hoy día, como cualquiera de nosotros, caminando, feliz de la vida. Esto sucedió en Roma. Y aquí hay diferentes placas, figuras que se hicieron. Hay mucha gente que no sé si en algún santo de Chile o fuera del país que se venden las reliquias. Porque la gente siempre anda buscando reliquias del Padre Hurtado. Y dice, véndame una. Como si se estuviera rifando la cosa. Esta sería nuestra sala universal. Yo creo que hemos hecho un recorrido por la vida de un hombre sin darnos cuenta. Recorrimos 52 años de vida de un hombre santo. Pero vamos a ir a una parte íntima del Padre Hurtado. Seguimos entonces con... Descubriendo tesoros. Si tú te fijas en algo así como 30 minutos, hemos recorrido la vida de un hombre. Completa. Y aquí está su pieza. Esta es la recreación de la pieza que está en el Colegio San Ignacio. Entre el Colegio San Ignacio y la Iglesia San Ignacio en Alonso Valle está la curia. O la Casa de los Jesuitas. Todos los que están ahí fueron jóvenes que gracias a... Las experiencias con el Padre Hurtado en las prédicas se convirtieron en sacerdotes. Ahí tenemos a Renato Poblete, más conocido de todos. El que está al lado, Jaime Correa. Fueron los dos que posturaron al Padre Hurtado a la canonización. O sea, a la causa de la Santidad. Su mamá. Único sacerdote en Chile que estaba autorizado a detener un teléfono en su pieza. Único. Jesuita por la mano. Yo pregunto si nosotros miramos este dormitorio, ¿qué está de más en el mío? Porque tenemos televisor, computador, teléfono. Tenemos tantas cosas que nos distraen. Si nosotros tenemos un dormitorio para dormir, para recuperar la energía y seguir trabajando. Aquí vamos a bajar y vamos a llegar al futuro del Padre Hurtado. Porque el Padre Hurtado no es un recorrido en el pasado. Esto es recorrido en el futuro. Porque si tú miras todas las cosas que hemos visto, no es del año 450, sino que es de ahora y de mañana. Es la faceta del hombre que trabajó y dejó las ganas de trabajar, la IFOCAP. Muchas veces nosotros encontramos a jóvenes que de repente dicen, no hay yo qué hacer, no tengo plata. ¿Y esto qué es? A veces, hablemos como por su nombre, a veces nosotros nos estudiamos por no porque no creñamos dónde. Porque somos flojos. Es más fácil pedir, andar medicando o andar divirtiéndose en la esquina fumando pito o cerveza, que hacer un esfuerzo por ser un profesional. Si tú aprendes a soldar en la IFOCAP, estás patrocinado por la Indura. Ustedes no sé si sabrán, pero un soldador auspiciado por la Indura, más o menos son como 5 o 10 mil pesos del pinchazo. Un gafiter por la Superintendencia de Luz y Gas de Chile, vale su peso en lo que está haciendo. Entonces, eléctrico, además está de signo. Maestro eléctrico en nuestro sector está lleno, pero maestro eléctrico hay poco. ¿Cuántas de ustedes a lo mejor saben hacer empanar? ¿Pero no tienen idea de qué hacer con ellas? ¿O quieren aprender a peinar? ¿O quieren aprender a tecnológica? ¿O quieren aprender a coser? ¿O quieren hacer manualidades? ¿Por qué no se atreven mujeres a aprender a hacer eléctrica? ¿Si dicen por ahí que las mujeres son más sofisticadas que nosotros? Mucho más detallidas. Esto es lo que estamos viviendo hoy día, tanto en la Pintana como en todo Chile. Los migrantes. No se olviden que los migrantes son toda aquella persona que se desliza de un lugar a otro. También tenemos migrantes mapuches. Muy mirados menos en nuestro país. ¿Ya? Hay algo que no debo dejar de pasar. ¿Dónde está? Allá. Por favor, léeme eso que está allá. ¿Acá? Eso, sí. Los trabajadores tienen derecho a un sitio de honor en la sociedad. Creo que eso resume todo, ¿no? Exacto. Hay que valorizar el trabajo de los demás. No caigamos en la tontera de que estamos confundiendo el valor con precio. Nosotros en este instante teníamos esta terrible dificultad. Que todos tenemos un precio. Y estamos dejando de lado los valores de nuestra vida. Es un momento en la vida del Padre Hurtado que es fuerte. Si ustedes se fijan, ahí hay un alcantarillado. Y estos niñitos estaban durmiendo en el alcantarillado. Y a veces, en los cocracos, en la Alameda, donde está el edificio del metro, el Padre Hurtado había un saguán de la familia, un castillo, un palacio que había ahí, Aristía. Y había un anhelero. Y había tres jóvenes más durmiendo. Y estos dos estaban durmiendo afuera. El Padre Hurtado les pregunta a los niños que ven con ellos, los jóvenes. El Padre Víctor, entre ellos. ¿Por qué creían ustedes que esos dos jóvenes están solos y los otros están allá, los tres, protegidos del frío, de la lluvia? Entonces, todos decían, obviamente, ¿pelearon? No. Estos eran los más inteligentes. Porque la basura, cuando fermenta, produce calor. Y estos niños necesitaban calor. Fueron los más inteligentes. Los que estaban viviendo en el saguán, ejerce del frío, pero se congelaban igual. La famosa frase del Padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mis lugares? Yo creo que sería interesante. El Padre Hurtado lo podía hacer, un hombre santo. Pero nosotros pongamos en la altura al Padre Hurtado. ¿Qué haría el Padre Hurtado en nuestro lugar? ¿Qué haría? Ustedes, que están en ese canal de televisión, los felicito. Pero hay más que hacer. Hay más que hacer. Hay que atreverse. Y no se olviden que de repente decía mi abuelo que con una ñeca se arreba un pavo. O sea, no sabemos nosotros dónde podemos llegar si le ponemos énfasis. El mundo está cansado de discursos. Quiere hechos, quiere obras, quiere ver cristianos que encarnen como Cristo la verdad en su vida. Si somos cristianos, vivamos como cristianos. Eso no significa que vámonos a vivir todos ahí a la oliva del Mapocho. Si tienes trabajo y te pagas bien, construíte una linda casa. Pero no se te olvide de colaborar con la mamá. El Padre Hurtado decía, ir por la vida orando, atento a las necesidades de tu hermano. Si yo vivo bien, lo que me sobra no hace ya. Lo que me falta se lo puedo regalar a otras personas. Y llegamos a esa famosa solución habitacional cuando haya problemas en un lugar. Ahora que va a comenzar el invierno, acuérdense. Va a comenzar el invierno y vamos a comenzar el barro. Y tuvimos todo un año para arreglar nuestras calles. No le hemos echado nada. Esta es la verdadera casa que entregan. Y ustedes pueden creer que si algún día van a la zona del terremoto del 2010, van a encontrar que están iguales. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Por qué tienen que dejar el trabajo a los otros? Esto es tan chulado. Es como la réplica de... Sí, estas ventanas no existen en esa. Si ustedes se fijan, a todos nos gustaría tener una cabaña. Sí, cosa para bajar. Nosotros pudimos vivir en una cabaña. Igual el deporte es esto cuando vamos a la playa. Hasta 20 personas estamos dentro de la playa. Esos personajes, de alguna u otra forma, al alero del Padre Hurtado, fueron acogidos y fueron, no sé, recuperados su dignidad. Ahí está la palabra clave. Superación, dignidad, hermandad, inclusión, respeto, igualdad, oportunidad y solidaridad. Pero todo eso se encierra en una sola. Amor a los demás. De que Alberto Hurtado nos invita a pensar en aquello. ¿Cuánto tanto soy capaz de dar? ¿Cuánto tanto soy capaz de entregar? Entonces yo los invito a venir a nuestro encuentro con ese hombre. Gratis. Exactamente. Y eso es lo más importante. Gratis. Exacto. Sería interesante, de repente, no sé si hay algo en la municipalidad, en La Pintana, poner un bus y de repente traer niños, ancianos, jóvenes, que quieran sentir, sentir que hicieron algo grande en su vida como ir a Tierra Santa. Y para terminar, vamos a llegar al inicio de todo esto. Mirá, qué maravilla. Ford 46. Que el padre Hurtado manejaba. Es la verdadera, es la verdadera. Lo de atrás fue reparado. Cuando murió el padre Hurtado, ustedes sabían que antiguamente las patentes eran personalizadas. O sea, si yo compraba un vehículo, la placa era mía. Y esta placa es HK36, que no significa nada, son letras. Murió el padre Hurtado y sacaba la HK36. Por ende, la persona que la compró tenía su patente, como salió ahora que el vehículo tiene la patente. Cosa curiosa, es el único vehículo en Chile autorizado por la Municipalidad de Santiago, Santiago, la estación central de Santiago, a transportar seis personas en la cajuela. No hay otro vehículo en Chile autorizado para esto. Yo estoy muy agradecido también por todo el conocimiento y todo lo que nos entregó a nosotros. Yo sé que nos faltó mucho tiempo todavía, pero aprovechen también de invitar a quienes nos están viendo y despedirnos por el momento. Tal vez volvamos en algún momento. Yo sé que nos estén viendo y nos llamen a lo mejor. Aprovechen también, vamos a dar el teléfono antes de ir al 223-89-6965. Si usted quiere venir, llámenos a ese teléfono. Podemos a lo mejor juntar a la familia. Y acá nuestro amigo, venga para acá. Nuestro amigo que no aparece casi siempre para ti, pero venga para acá. Este es nuestro amigo que también es conductor y nos ayuda y asistente. ¿Cómo se llama usted? Jorge Ramírez. Jorge Ramírez, yo sé que él se va a ofrecer, si nos llaman, para que nos traiga acá a este museo. ¿Te parece? Sí. Entonces quedamos comprometidos. ¿Qué le parece? Excelente idea. Y como bien decías tú, terminamos aquí. Exacto. Pero tengo la puerta abierta porque yo los invito. Los reto. Así como hay una película de Fock que dice Volver al futuro. Yo los invito a recorrer en esta camioneta el futuro del Padre Hurtado. Conocemos la historia, pero la historia es de mañana. No nos quedemos en el pasado. Usemos esta camioneta como un vehículo hacia el mañana. El Padre Hurtado no es de ayer, es de mañana. Gracias y los espero. Muchas gracias y nos vemos en un próximo recorrido. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias!